Segue la tarde con 10 minutos, nos comunicamos una vez más con Eduardo Juárez, quien hace algunos minutos nos reportaba acerca de un derrumbe en una construcción en el distrito de Surco. Nos trae mayores detalles. ¿Cómo estás Eduardo? Te escuchamos. Tatiana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el derrumbe se ha producido en los condominios Condado Real, en la calle Combate de Aptaut 185, en el Parque Alto en Surco. Es la empresa constructora inmobiliaria Cerna, Sociedad Anónima, quienes han venido realizando el trabajo de excavación para la construcción también de edificios. A esta hora de la tarde, como podemos apreciar, por medidas de seguridad, los bomberos han empleado como plan de estrategia evacuar a las personas que viven en los condominios cercanos para la evaluación completa de la situación del terreno que ha sido hoy el escenario del derrumbe. Como podemos apreciar, no hay algunas personas heridas, pero sí hay ambulancias del Samos quienes permanecen aquí para atender algún incidente que se pueda dar. Han salido las personas adultas, inclusive han sido puestas hasta este lugar para que continúen con el trabajo de evaluación, tanto el personal de la Municipalidad del Surco, al igual que el Cuerpo General de Bomberos que viene realizando la estrategia de evacuación en estos momentos. Vamos a conversar con algunos de los vecinos. Buenas tardes, vivo para el RPP. ¿Qué pasó? ¿Ustedes ya tenían presentimiento de esto? ¿Han notificado? Cuéntenos, por favor. Sí, claro. Ya hace como un mes atrás aproximadamente se había estado escuchando que se derrumbaba, que había deslizamientos en la madrugada, cuando la gente no estaba trabajando. Y bueno, a partir del día que había sido, a las 3, 4 de la tarde se escuchó un ruido fuertísimo, un montón de polvo y bueno, parece que se ha caído, pues ya tuvo que pasar lo que tenía que pasar después de tanto tiempo, ¿no? Yo vivo en el condominio C, que no está tan afectado. Pero como te digo, ya nosotros habíamos notificado, habíamos hablado con los serenos que pasan, con los mismos porteros para que informen y todo. ¿No tenía respuesta? Y no, hasta que ha pasado esto, ¿no? Que una vez ya que llega, sucede, es cuando recién llega todo y todo el mundo se alerta. ¿Y ahora están aquí evacuados en la parte de afuera? Sí. Me parece que más problema ha tenido este edificio acá, que se ha caído una parte interna, lo que es la área de juegos, la área de parrillas, que esos sí están evacuados y el otro edificio está en precaución, ¿no? Todavía no nos pasan, si es que podemos ingresar o no. No, de nada. Diego, Diego Humberto. Diego, que nos daba detalles sobre las medidas que ellos han estado tomando para notificar a las autoridades. Hay que indicar también, Tatiana, que en el interior se encuentran los representantes del Corpo General de Bomberos y también los representantes de la Municipalidad de Surco. El gerente municipal, Waldo Olivos, es el que va a brindar ya la información correspondiente, dado que ha sido ya la empresa constructora inmobiliaria CERNASAC la responsable de la construcción que se han venido realizando en este lugar. Son más de 10 estacionamientos que se han derrumbado, al igual que tanto el área de deportes, es decir, el mini gimnasio que tenían y que han permanecido por más de 10 años, según nos han indicado también los vecinos de los condominios donde han resultado afectados hasta esta hora de la noche. Todavía estamos a espera de la evaluación de los daños y el informe oficial que puedan dar los representantes de la Municipalidad de Surco. Mientras tanto, Tatiana, no hay personas heridas. Entonces, permanecemos aquí en el lugar para atender también la versión oficial de los representantes de la Municipalidad. Esta es la información que tenemos, Tatiana, a esta hora. Eso, Eduardo, justamente es lo que nos falta, ¿no? La versión oficial de la Municipalidad de Surco para conocerse efectivamente esa inmobiliaria tenía los permisos en regla. Y es muy serio lo que te contaba uno de los vecinos que ellos han escuchado deslizamientos desde hace un mes. Gracias. Gracias.